Como hemos mencionado, en esta parte nos vamos acercando al final de la cuaresma. Cada vez encontramos más textos de polémica, de enfrentamiento de Cristo con sus adversarios. Hoy, por ejemplo, creo que es interesante el tema del testimonio y sobre todo la comparación que nuestro Señor Jesucristo hace entre el servicio que prestó Juan y el servicio del mismo Cristo. Dice el Señor, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras dan testimonio de mí. Recordemos en qué consistió el ministerio de Juan. Juan llevó una vida santísima, una vida recta, lo que en la Biblia se llama una vida justa, que quiere decir una vida ajustada al querer de Dios. Esa fue la vida de Juan. Juan, en ese sentido, intachable. Pero luego, ¿el ministerio de Juan en qué consiste? Pues Juan lo que hace es llamar al pueblo al reconocimiento de los pecados, al arrepentimiento de los pecados y a la conversión de los pecados. Reconocer, arrepentirse y convertirse. Ese es el ministerio de Juan. Es un ministerio necesario, porque a partir de ese acto por el cual desechamos el pecado, nos disponemos para recibir lo que Dios quiere hacer. Pero eso que Dios quiere hacer, eso que Dios va a hacer, eso es lo que no hace Juan. Eso es lo que no sucede tampoco a través de Juan. Entonces, las dos grandes limitaciones del ministerio de Juan son, primera, que él mira fundamentalmente hacia el pasado y no hacia el futuro. Y segunda, que todo lo que Juan hace es denuncia de las obras malas, mientras que Cristo construye obras buenas. Cristo construye el nuevo ser. Juan denuncia el antiguo ser. Por utilizar las expresiones del apóstol San Pablo, que nos habla de hombre viejo y de hombre nuevo, Juan denuncia al hombre viejo. Jesucristo hace posible el hombre nuevo. Hombre viejo, denunciado por Juan, hombre nuevo, hecho posible por Jesús. Y cuando nosotros descubrimos esta relación entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesús, también descubrimos la relación entre la cuaresma y la pascua. Y la relación entre nuestra conversión y la vida nueva. Efectivamente, nuestro tiempo de cuaresma se parece mucho a lo que sucede en la cuaresma. En lo que nuestro tiempo de cuaresma se parece mucho al ministerio de Juan. Y el tiempo de pascua se parece mucho a la novedad de la gracia y del Espíritu que trae nuestro Señor Jesucristo. O sea que Juan es bueno que acompañe nuestra cuaresma. Y la alegría y la victoria de Cristo es importante que acompañe nuestra pascua. De esa manera, descubrimos en qué sentido tan precioso es mayor el ministerio de Cristo y cuánto hemos recibido de él. Pero no nos equivoquemos. Para llegar a ello, es necesario empezar por el arrepentimiento. Gracias. Gracias.